Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Te habla tu amigo Alfredo Áñez, el AA, y esta vez estamos desde la comodidad de la casa. Venimos a decirle que tenemos que poner primeramente a Dios en el día a día en este mundo. Y más hoy en día que estamos, o que está el mundo entero está pasando esta bendita cuarentena, porque así tenemos que decirle, todo viene de parte de Dios, por Él, para Él y por Él. Nada está fuera de lo normal o que fue algo que aconteció. La Biblia dice que todo esto tiene que acontecer para que la palabra de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra. Y si esto no acontece en ninguno de los países, pues ninguno va a buscar a Dios. Entonces está aconteciendo todo esto y el mundo entero está dando una vuelta increíble. Muchos están orando, muchos policías arrodillados, clamándole a Dios. Y de verdad, esto está muy bonito porque en lo espiritual, quizás el mismo Dios está contento con lo que está sucediendo. No sabemos. Yo no soy Dios para decirle que está contento o está bravo. Pero podemos decirle que puede ser que el hombre esté contento porque mucha gente se está buscando de nuevo a sus caminos. Por ejemplo, yo hago este video también para decirle que yo recuerdo, no tengo esa actitud. Yo hice una canción, la grabamos con un productor llamado David Rodríguez. Ahí en la ciudad de Venezuela o en el país de Venezuela. Y de verdad fue muy bonita esa canción porque fue... Se llamó La Salida. Quizás no sabía que el título podía concordar con esto que está sucediendo. Pero así fue que se llamó la canción La Salida. La cual ya vamos a poner en este canal y la voy a tratar de cantarla yo. Porque ya que ha pasado bastante tiempo, no me recuerdo muy bien de la letra. La autoría de parte mía. La música hecha y editada por David Rodríguez. Se llama La Salida. Boca de Cristo. Has escuchado que desde hace mucho tiempo, Jesucristo vino y viene a la tierra. Y no hagas lo malo, porque si te encuentras en eso, no te va a reconocer. Se llama Jesucristo de David eterna. Corri, dile a tu familia que vengan a sus pies para que cuando Él venga todos puedan ver. Gracias por haber venido a mi corazón. Y regalarme de toda tu pasión. A ti te lo digo, amigo, que me estás escuchando. Busca de Jesucristo para que puedas ser salvo. Y redimido por la sangre del Cordero. Es que no brinde el amor que es puro y sincero. Huye limpio sin que nadie lo persiga. Creo que mejor que te ponga de rodillas. Pídele perdón a tu Señor de corazón. Si has robado, si has metido, si has matado. Encomienda, Jehová, tu corazón. Y él te librará mis panas de la perdición. Tú en esta vida estás pensando en tu futuro. Y no has querido salir del camino oscuro. Porque tu vida es muy sabrosa. Y de seguro está acabando tu propia fosa. Una salida para tus problemas. Se llama Jesucristo de David eterna. Corri, dile a tu familia que vengan a sus pies para que cuando Él venga todos puedan ver. Te presento una salida para tus problemas. Se llama Jesucristo de David eterna. Corri, dile a tu familia que vengan a sus pies para que cuando Él venga todos puedan ver. Él te dice, no pierdas la esperanza. Avanza. Y me tiene que estar tu confianza. El diablo va a venir con todas sus amenazas. Recuerda, soy Jesús. Mírame, dame alabanza. Y si el enemigo viene con su maña. Utiliza la oración. Para pagar esas alimañas. Mantén tu posición porque el diablo engaña. Dios te da estrategia para hacer hazaña. Sigue mi camino. Yo soy Jesús. El que entregó su vida por ti en una cruz. Sal de la tiniebla. Yo te alumbro con mi luz. Con mi sacrificio por ti en la cruz. Amigo, no dejes para mañana. Porque puede ser muy tarde. Acepta el llamado que te hace el creador. Búscalo. Este es Alfredo Áñez. Y de R. En la consola. El que la produce. Renovados. Búscalo que hay tiempo. Dios le bendiga. Espero que a la gente que está ahí. En el momento que salga a esta cuarentena. Es cuando más tienen que buscar a Dios. Dios le bendiga. Te habló tu amigo y hermano. Alfredo Áñez. El doble A. ¡Gracias! ¡Gracias!